¡Akira! ¡Akira! Muy buenas tardes chicos nos encontramos en Shinjuku Akira tramitó su pasaporte no lo van a creer pero él hizo todo absolutamente todo solito y este no estaba en la rusa porque acaba de pasar un chiquillo también que viene de regreso del colegio y se queda viendo aquí y bueno él hizo todos los trámites para su pasaporte y hoy que venimos no quería que viniera venimos a recoger su pasaporte y estaba no 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 yo solito mamá por favor regresate etcétera etcétera pero tiene 10 años tiene 10 años inclusive cuando estábamos ahí en la piscina donde entregan los pasaportes Akira entrega sus documentos y le preguntaron viene solo y dice no vengo con mi mamá entonces ya me acerqué y les dije lo que pasa es que él me pidió que guardara distancia se rieron y bueno este es nada que ya le entregaron su pasaporte y ahora vamos de regreso a casa y miren aprovechando ahorita se da en cuenta como los que están parados aquí a la izquierda a la mano izquierda están estáticos y aquí dejamos este espacio para los que van a van a ir caminando como esas personas que van ahora está lleno no es regla en todos lados pero por lo menos en Tokio me imagino que en Yokohama y en los lugares más cercanos cuando fuimos a Kokaido recuerdo que ah no mentira fuimos a el año pasado en verano fuimos a Nagasaki porque fuimos a pasar una noche en un internado los que me siguen desde hace un año que es cuando empecé a hacer videos recordarán que pasé una noche en un internado porque para ver opciones de estudios para Akira este ese internado es este está buenísimo entonces bueno de regreso terminamos el internado mi marido se fue de viaje a Estados Unidos y yo me regresé con Akira pero antes fuimos a un parque de diversiones y de regreso me acuerdo que venía en el ya para subir al subte venían las escaleras eléctricas y la gente venía parada de los dos lados entonces yo así como que media sacada de onda bueno porque tenía prisa teníamos de en serio prisa si no se nos iba el Shinkansen chao, adiós este yo me acuerdo que este viaje estuve bastante estresada porque mi marido siempre pone los horarios bien apretados es como hay una película de en México de Pedro Infante donde un trabajador llega a su casa y dice ya viene vieja y se mete llega a su casa vestido de bombero y sale vestido de por ejemplo de policía ya viene vieja y así se la pasa todo el tiempo de un más escaleras de un trabajo a otro bueno así nosotros estamos como que ya llegamos a esta estación y salimos corriendo a la siguiente estación a la siguiente estación siempre siempre ha sido así hay que ir a asoma su cabeza para ver si vengo ven él es como más como tiene más cuidado de mí aunque me dice dejame solo yo puedo hacerlo hace rato me dice me voy a regresar solo y si te puedo regresar por otro lado y este y le dije bueno y cuando empecé me hice parada hizo parada y también vieron o sea me cuida quiere hacer las cosas solo pero también con más escaleras vieron? es la primera vez si aquí la vieron? la vieron? bien ahora vamos caminando en la derecha porque es la derecha avanza estamos en la estación de Shinjiku que es de las estaciones más grandes de Tokio me parece que la primera la más grande es Tokio Station después Shinjiku y después Siluya igual me puede equivocar pero bueno aquí caminando y allá Akira les estaba comentando que Akira tiene 10 años pero tiene 10 años que cumple en el mes de diciembre aquí el ciclo escolar empieza en abril entonces cuando se cumple un año en abril los chicos que tienen un año entran y Akira entra pero recién cumplió el año ay ay voy a preparar mi paso vieron como se maneja el nene Akira recién cumple el año en diciembre entonces digamos que él empieza el ciclo escolar empieza el ciclo escolar con ocho meses es decir cinco años ocho meses no cinco años cuatro meses cuando todos los demás empiezan los que nacieron atrás empiezan el año con un año ocho meses un año cuatro meses y así vieron como se maneja Akira la verdad es que estoy súper sorprendida conoce la estación estamos ahora en Shinjiku en Shinjiku en Shinjuku 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 y le pregunto que si había venido antes a esta estación me dice que no en Shinjuku en Shinjuku en Shinjuku aquí nos vamos a formar nos formamos al lado y empezamos a entrar un despistado bueno chicos nos quedamos aquí voy a depender un poco del video para no incomodar a la gente porque quedamos así con el celular en su cara, ¿verdad? Así que nos vemos pronto, practicamos después, chao.